¿Por qué no te abrace a la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que te hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y ya no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerme Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Me había perdido para siempre Y quise detenerme Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y cuando regresé Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Es de una pena de perderte! Por siempre ¡Es de una pena de perderte! ¡Es de una pena de perderte!